¡Arriba! ¡Arriba! ¡El grito de la torta! ¡Arriba! 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 ¡Hey! 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 ¿Dónde están los fanáticos de Dueno con las manos? ¡Arriba! 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 Eso mis amigos, especialmente para todos ustedes esta noche, esos fanáticos de Cuerzo Proverado, que han apuntado la música de Dueno, canción que sale, canción que todos ustedes hacen parte de su vida. Esa siguiente canción, amigos, especialmente para Verónica de Parca, su esposa, gente que lo tiene mucho, ¿no sabe? Esa siguiente canción, amigos, es de los temas que los todos seguimos de Dueno para todos a Parca esta noche, pero las Parcas, ¡Arriba! ¿Qué pasó? Es el Parca, ¡Arriba! ¡Hey! 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 Esto lleva a su nombre, que siga lucrando en Parca. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, silencio! ¡Gracias! ¡Gracias, silencio! ¡Gracias, silencio! ¡Gracias, silencio! ¡Gracias, silencio! ¡Súbet achieve! ¡בע, raise emphasize, silencio! ¡Susbetre, ay! ¡Muyendo, subeno! ¡Susbetre... ¡Muyendo, subeno! ¡Amigos! ha llegado el momento esta noche de presentarles a todos los muchachos del duelo yo soy el hermano que ya los conoce voy a comenzar de la ciudad de Monterrey, Nuevo León en el barco eléctrico un gran aplauso pedido ¡Fuera y ser chido! Deja ese aplauso por acá atrás también de la ciudad de la calle dejas mis amigos piden aplauso en cuenta todo el aplauso al señor Iván Manuel Torres fuerte el aplauso casa hasta allá, acá en medio del escenario también de la ciudad de Monterrey, Nuevo León en el barco sexto del duelo piden aplauso fuerte amigos de Atlanta mi compadre ¡Paquito Hernández en el barco sexto del duelo! ¡Paquito! ¡Oye atrás de las percusiones! Amigos, esta noche también de la ciudad de Monterrey, Nuevo León el maestro del sabor el aplauso señor a impuner a las percusiones del duelo en la ciudad de Roma, Dejas en el acordeón del duelo amigos de Atlanta el aplauso enorme esta noche al señor Dimas López Júlio y una vez más amigos de Atlanta es un gran acercamiento de celebrar nuevamente en este escenario en este compositor de cabecera del duelo bajo sexto y la primera voz el señor Oscar Iván ¡Tremendo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Amigos, embalga! un seguidor no soy Anís Badío ¡EV seatbelt! ¡EVしょう Eliro! ¡EVHAN! ¡EVHAN! ¡AMIOS! 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 que no nos recomienda porF con todos uomas ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!